...de reunirme con él. Yo si hubiera... O sea, no le cocino el conejo a nadie. Ahora, si lo hubiera hecho, te lo hubiera hecho a los dos días de separarme, porque ahora ya estoy bien, mejor recuperada y saliendo adelante, señor Don. Muy bien, muy bien. ¡Eso! Así te querido. ¡Por favor! ¡Eso! ¡Claro! Contestataria, vamos. Y prepárate para quien te va a cocinar el conejo. ¡Oh! Que no voy a ser yo, si no van a ser otra. Todos los caminos conducen acá, digo... ¡No me provoques! ¿Qué sabés? ¿Qué dato tenés? Se puso colorada, ¿eh? Que hay una cocinera de conejo. Perdón, Beto, no se abra. Mirá. Uy, los documentos volvieron. Me voy a sacar documentos. ¿Puedo hacer una pregunta, Beto, a Evelyn? Sí, por supuesto. ¿Te habías contactado a Evelyn con una ex, con un ex de Carolina, puede ser? No, me contactaron a mí. Yo no contacto a nadie. Yo no quiero hablar de nada. Tiene la hasta. La está llamando gente del mundo. ¿Por qué ocultarlo? De Carolina. ¡Ah! Para contarle cosas. Che, mirá que guarda que pasa. Ahora, por ahí son gente mala. Ahora, escúchame. Como si hubiera gente mala, que lo único que buscan es, viste... Gente mala. Antes veíamos que Guantanara contrató una Dorothy. ¿Vos contrataste una Dorothy alguna vez? Pero mía ahí, porque la que averigua y quiere investigar va a encontrar. Y a veces encontrás cosas que no ayudan ni aportan a una situación. Yo siempre fui a muchos. Ahora, Evelyn, venía con una valijita y que tenía, viste, el prontuario de todos los entrevistados. Bueno, vos también, ahora con eso. ¿El prontuario de Carolina? Bueno, tampoco hay que venir acá a calentar la silla sin información. A ver. En este caso está bien. En este caso yo creo que si la llaman, le mandan mensajitos porque a mí me ha mostrado. Tengo información sobre Carolina. Compro. ¿Quién sos? Arranca así. ¿Quién sos? Furanos de tal, mi número es tal, llámame cuando quieras. Y yo he escuchado, he participado, me ha puesto el altavoz. Sí. Ahora, nunca sabés si hay gente que inventa, que inventa cosas, tema económico, tema cheque, tema no sé. ¿Y eso te suma? ¿En qué te suma conocer el prontuario de Carolina? No, qué bueno, querés saber. ¿Cómo que no? Vos querés estar curioso. Pero parece una carta que tenés a tu favor. Algunas veces es una carta a favor. Es curiosidad. Yo sé todo. Sí, pero una cosa es querer saber y otra cosa es decir, bueno, una vez que te cuentan eso, ¿qué haces? ¿Le avisás a Doman o te lo callás? No, pero desplome a otra. Ah, ¿le avisás? Ah, ¿le avisás? Es una buena pregunta. ¿De qué es un gesto? Sí. ¿Por qué lo callas y disfrutas? ¿Cómo no voy a proteger al padre de mi silla? Muy bien. Muy bien.